Tenemos presencia en casi toda Latinoamérica, sobre todo nuestras flotas se enfocan más que nada en la parte de Brasil y México que son nuestros países más grandes por volumen. Tenemos un total de más de 27 mil vehículos con un promedio de más de 40 mil colaboradores que están en movimiento todos los días. Cuando hablamos de volumen todo lo que queramos implementar se hace complejo. Cualquier cosa que sea sencilla cuando lo multiplicas por 200 mil por 20 mil por 40 mil se vuelve muy complejo. Sobre todo uno de los retos que enfrentamos al momento de expandir toda esta iniciativa tecnológica a Latinoamérica fue el tema de la estandarización porque no funcionan igual las cosas en México que en Colombia o que en Venezuela o que en Brasil. Geotab ha sido un partner súper súper fuerte en toda la parte de gestión de seguridad ya que nos permite ver y estar en contacto con colaboradores que de otra forma no veríamos en una semana o tal vez en un mes no porque son rutas lejanas, rutas difíciles y a través de la telemetria logramos tener una gestión diaria casi inmediata de todo lo que están haciendo nuestros colaboradores para seguir trabajando en la prevención de riesgos. Nuestros estándares internos son globales, los que manejamos sobre todo en temas de seguridad y lo que nos ayuda muchísimo Geotab y la tecnología en general es a llegar a esas metas de seguridad mucho más rápido. Si queremos llegar a esas metas debemos usar herramientas como son la tecnología de Geotab para poder llegar a las metas de seguridad en tiempos récord. Los resultados reales que nos ha dado Geotab nos han ayudado a continuar en esta jornada de telemetría. Entonces podemos ver una reducción tangible y esto también pues se va traduciendo en temas de productividad o ya no incurrimos en gastos que se pudieron haber incurrido en temas de colisiones, en temas de aseguradoras. Entonces es un tema de resultados tangibles y es un tema de resultados medibles pues sobre todo que pues han sido un partner estratégico súper clave. Yo creo que no es nada más el tema de la tecnología sino también el servicio, el toque que tienen directamente con nosotros como clientes, entender realmente las necesidades y autorretarse Geotab para también seguir desarrollando lo que necesitamos porque al final no somos operaciones pequeñas, no somos operaciones ya con gran volumen y eso representa retos diferentes. Geotab ha logrado tener este toque fino y entender las necesidades de cada cliente, dependiendo no nada más de la conducción o de los factores que hay que evaluar sino también de los volúmenes y de la dificultad que pues esto implica.